Música Expresaros la satisfacción de compartir este acto. Yo soy un veterano en las leyes autonómicas y he apostado siempre por el ejercicio de ese autonomismo práctico, útil para las personas y, por supuesto, cooperativo. Yo soy de los que piensan que nuestra obligación es mantener las mejores relaciones de cooperación con el Gobierno, con el Estado, la exigencia, la reivindicación, pero el Estado autonómico se construye también desde la cooperación entre nosotros, desde la cooperación horizontal. Y, por tanto, este es un acto y este es un ejemplo en el que para mí es una satisfacción firmar este protocolo de intenciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid y compartirlo en un acto en el que también el presidente de Castilla-La Mancha hace lo propio. No tengo que subrayar las extraordinarias relaciones de proximidad, de vecindad, institucionales, de colaboración que venimos manteniendo. Mirad brevemente, conocéis muy bien las características demográficas y geográficas de Castilla y León, la comunidad más extensa de España, con relativa poca población, muy dispersa en el territorio, donde los conceptos territorio, necesidades de las personas, movilidad de las personas, adquieren un relieve singular, peculiar. Todas las comunidades tenemos nuestras particularidades en materia de transporte, de transporte público, de ese gran servicio, pero en el caso concreto de mi comunidad nosotros somos conscientes de ello. La configuración, por tanto, de una peculiar política de transporte. Una política de transporte que, desde el servicio fundamentalmente a los habitantes del medio rural, se concreta en un singular modelo de transporte a la demanda, un transporte que supone un esfuerzo público fundamentalmente para cubrir un importante déficit, porque las líneas no son rentables desde el punto de vista económico, necesarias sí, y rentables también desde el punto de vista social. Hablamos de 12 millones de euros al año destinados al mantenimiento de líneas de transporte público deficitarias, pero hablamos de 810 rutas, hablamos de atención a más de 3.500 núcleos de población, hablamos de atención a más de un millón de habitantes en el medio rural de Castilla y León. Y las peculiaridades también de un sistema de transporte escolar, con, de nuevo, 1.800 rutas, con servicio diario a 35.000 alumnos, con un coste anual superior a 50 millones de euros, o un coste anual superior a 60 millones de euros, también un sistema de transporte sanitario que, de la misma manera, tiene que hacer accesible la sanidad, un derecho público a todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar de su residencia. La preocupación por la política de transporte, que tendrá como jalones destacados a lo largo de la legislatura que acaba de comenzar una futura nueva ley de ordenación del transporte y un nuevo mapa concesional del transporte público. Hemos tenido que dejar en la gatera algunas cosas como consecuencia de la crisis económica. Ya no podemos apoyar, como antes, de forma directa o indirecta, los aeropuertos de la comunidad. El transporte ferroviario deficitario ha quedado también en un segundo plano, pero, sin embargo, seguimos atendiendo algunas peculiaridades y algunas necesidades especiales de nuestra población. Tal es el caso del convenio que hoy nos trae aquí, su renovación, y del que nos sentimos extraordinariamente orgullosos de mantenerlo entre la comunidad de Castilla y León y la comunidad de Madrid. La atención a las necesidades específicas de los ciudadanos de Ávila y de Segovia, que se desplazan diariamente a Madrid, bien por razones laborales, bien por razones de estudios. Desde el año 2005, venimos manteniendo con la comunidad de Madrid una colaboración continuada para facilitarles ese desplazamiento diario, para que, concretamente en la comunidad de Madrid, o una vez en la comunidad de Madrid, tengan acceso a esos transportes combinados de vuestro consorcio en las mismas condiciones que, lógicamente, la comunidad de Madrid les ofrece a los madrileños. Este esfuerzo, en los últimos diez años, habrá supuesto una ayuda pública de siete millones de euros para que esos ciudadanos de Segovia y de Ávila accedan a Madrid y, en Madrid, accedan también a esos modos diferentes de transporte. Estamos hablando de facilitarles una tarjeta única, un único título, un único instrumento, que aúna el abono de la empresa que les traslada y que les devuelve a Segovia o Ávila y, al mismo tiempo, esa posibilidad de disfrutar, una vez en Madrid, del abono llamado C2 para desplazarse metro, autobús, cercanías de Renfe, con un esfuerzo especial para los jóvenes y haciendo un esfuerzo económico la comunidad autónoma, precisamente, para que, en ese abono combinado en la comunidad de Madrid, los ciudadanos que así se trasladan desde Segovia y Ávila tengan las mismas condiciones que la comunidad de Madrid ofrece a sus propios ciudadanos. Estamos hablando de una media a lo largo de estos años de 14.000 abonos. Estamos hablando, por lo tanto, de unos 1.400 beneficiados de esta medida, de los cuales 1.200 proceden de Segovia y 200 proceden de Ávila, y en torno a los cuales el 60% son jóvenes, jóvenes estudiantes, que, sin dejar sus domicilios en Castilla y León, este es un factor que yo quiero subrayar, porque esta medida permite fijar que la población están viniendo a Madrid y se están beneficiando de este convenio. Pues bien, con la adenda, con el protocolo que hoy hemos firmado, querida presidenta, logramos tres cosas fundamentales, o nos dirigimos a tres objetivos. El primero es a dar continuidad a los beneficios y ahorros que acabamos de describir y que venimos manteniendo desde el año 2005. Esto es a seguir garantizando a esos ciudadanos de Ávila y de Segovia, que diariamente se desplazan por razones laborales o por razones de estudios a Madrid, que van a poder seguir disfrutando de esas condiciones. En segundo lugar, como la Comunidad de Madrid, como tu Gobierno, una de las primeras medidas que adoptó fue la de rebajar sustancialmente el precio del abono del transporte combinado a través de una tarifa plana para los jóvenes de 20 euros, lo que queremos es que los jóvenes procedentes de Castilla y León, en virtud de este convenio, disfruten también de esa misma tarifa plana, asumiendo, por lo tanto, el coste diferencial de la comunidad autónoma, entre el anterior abono y el abono de la tarifa joven. Esto lo vamos a hacer de una forma inmediata con todos los jóvenes estudiantes que proceden de Segovia. Y ello es así porque el régimen concesional de la empresa que realiza el transporte permite en este momento perfectamente diferenciar la condición de joven de la condición de mayor, la condición de persona que viene al trabajo, de la que viene por razones de estudios. Y esto va a determinar que ya en el proyecto de presupuestos que en este momento debaten las Cortes de Castilla y León, de los aproximadamente 700.000 euros de media que veníamos contribuyendo, aportando, comprometiéndose a este convenio, pasamos a 1.400.000 euros previstos ya para el año 2016. Y hacemos el segundo de los esfuerzos que ha hecho tu Gobierno, extender esta tarjeta al rango de los 23 años a los 26. Hasta este momento estaba limitado a los 26. Damos continuidad, mejoramos, asumimos y, por tanto, les dotamos de esta nueva ventaja. Y, en tercer lugar, nos comprometemos en el marco del convenio a seguir trabajando para mejorar las condiciones del convenio y del conjunto de instrumentos que permiten hacer ese transporte. Mejoras para todos, pero fundamentalmente mejoras, de nuevo, para los jóvenes y para los estudiantes. Y, por tanto, nuestro primer compromiso es lograr una equiparación real de condiciones entre los jóvenes hasta 26 años de Segovia y de Ávila, para que estos últimos, que son aproximadamente 120, 130 diarios, se beneficien también de todas las nuevas condiciones disponibles para los de Segovia. Y vuelvo a decir que se derivan del concreto régimen concesional que no distingue entre tramos de edad en la provincia de Ávila. Finalizo agradeciendo la oportunidad que nos dais de seguir colaborando, agradeciendo las relaciones de colaboración con la Comunidad de Madrid y con el Consorcio de Transportes de Madrid y estas condiciones económicas para los ciudadanos de Ávila y de Segovia que se desplazan a Madrid de modo cotidiano. Y agradeciendo, por supuesto, que me hayas dado la oportunidad de tener esta mañana aquí presencia y también de agradecerte que estos instrumentos estén a disposición de los otros cientos y miles de jóvenes de Castilla y León que, por distintos motivos, fundamentalmente de estancia, no se desplazan diariamente, cotidianamente, sino que seguramente procedentes de otras provincias más alejadas residen durante la etapa lectiva en Madrid y que se pueden beneficiar gracias también a ese criterio generoso de la comunidad de esta situación como residentes en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por todo y encantado de colaborar con vosotros, con Castilla y La Mancha y con la Comunidad de Madrid.